¡Hola! Vamos a ir a ver al señor Chen y vamos a ir a saludarlo de parte de toda la familia y ahorita ya estamos en metro y estamos esperando el autobús porque vamos al centro de Nanjing pero al centro viejo porque allá está su hotel y lo vamos a ver Música aquí en el hotel el señor Chen espiando aquí se llama Xuehu 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 es como tortuga es muy rico es muy rico Oh my god, de todas formas está como mogulado hoy, ¿no? Está un poco chloe hoy. Estamos aquí en este restaurante y vamos a comer aquí con su camisa azul para no perder la costumbre. Fue tan bueno. ¿Cómo nos juegan el señor Chen? No, no. ¿Bien? ¿Te gustó? Nos gustó mucho, fuimos a comer y estuvo muy rica la comida. La mayoría de las cosas que comí fueron verduras porque no puedo comer otra cosa. No. Y ellos comieron... Pescado. Ah, sí, bueno, un poquito de... Pato. Yo comí tofu y verduras. Ahorita estaba de mucha gente. Mira. ¡Ay, el perrito! Ahorita vamos a ver si vamos a las maquinitas o a ver qué hacemos para entretenernos un rato antes de regresar a casa. A ver, el perrito. Y compré un periódico a un niño que estaban recaudando dinero para niños necesitados y se lo compró. Les voy a poner la foto de... foto de recuerdo. ¡Yo! No estamos aquí viendo el periódico y a la gente como pasa. Miren qué bonito está el cielo hoy aquí en la China. Hermoso. Es que acaba de... Atardecer. Precioso. Acaba de ir ese puente. Por eso. Estaba lloviendo todos los días. Sí. Estamos en el cine. Aquí es para tus boletos. Dependiendo del app que tengas, puedes venir a comprarlo, ¿no? Estas son nuestros boletos del cine. Este es un cine bien chiquito, pero... Sí. Y mozatón. Ah, entonces es que este es nuevo billete. Mozatón. Esta mochila... Por cierto, ya nos despedimos del señor Cheng porque ya se fue. Me regaló esta mochila y le dije a Lee que la usara y ahorita ya me está diciendo No, y está bien esta mochila, es como neutro. O sea, eso significa que se la quiere quedar. En China es neutro. En México no, pero aquí sí puede usar. Sí. Está bien bonito, la verdad. Mira. Este macho. Panta macho, obvio. Tiene muchas cosas. Y este también. Este panta macho. Este perro rosa. Caballo macho. Mira, con seis piernas. Mi amor, son dos. Mira, una de todas las tres. No, son dos caballitos. Yo dije eso. Mamá y su bebé, o papá y su bebé. Mira, este panta bien macho. Bien macho, bien macho. ¿Cómo ven que se quiere quedar mi mochila? No, ¿verdad? No se lo vamos a dejar. Que se compre la suya. Nos vamos a quedar aquí en el cine. Y ya nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo siento como privado, ¿sabes? Este cine está súper pequeño. Vean. Es como una sala de auditorio. Pero sí está bien porque es como privado el cine. Lo voy a montar por favor. Muy a gusto. Muy padre. Y está bien, está bien. Este cine, comparando con otro cine, que íbamos a ir a ver películas pero no fuimos. No, a mí tiene mucha gente. Este cine es la tal vez. Es que sí. Es muy caro. 100. 100 es un boleto. Ajá. Este es normal, ¿no? Y aquí 35 vienes. Sí. Pero está bien porque está como privado, ¿no? Tiene mucha gente. Sí, por eso. No, la gente es un boleto, ¿no? Pero... Ay, pero aquí tiene como para todos los videos. Porque a mí sí me gusta. A mí no me gusta el cine con tanta gente porque luego hacen tanto ruido que no se dejan ver la película. ¿También es foto? Obvio, todavía no empieza la película, ¿no? Yo estoy grabando. Todo, aunque parezca carne, es vegetariano. Todo, todo. Adiós. 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 Adiós.